muchas gracias compañeros en los estudios y televidentes de canal 6 el canal del pueblo hondureño miren ustedes me encuentro pues en otra colonia donde hay problemas de agua potable estamos hablando de agua potable pero aquí esta gente está lavando ropa con un naciente con agua que viene y pues se queda estancada en un naciente aquí en esta colonia de las sidras en santa rosa de copán en estos momentos vamos a tratar de dialogar con algunos de los vecinos de este sector para ver cómo pues es el proceso que hacen ellos para vivir el día a día con el agua potable con el agua naciente más que todo sobreviven aquí lavan su ropa sus trastes con agua de un naciente que te pueden observar aquí a este costado se puede observar miren ustedes se ve más o menos clarita el agua pero el naciente viene de allá arriba así que ellos pues han hecho esta mini represa aquí para poder sostener el agua y que quede estancada para poder lavar ropa cuéntenos corazoncito desde qué hora viene a lavar ropa usted desde las tres de la mañana desde las tres de la mañana se turnan los vecinos para no tener ningún problema si les turnamos porque a veces no hay chance para lavar y y los cuesta porque de aquí la vamos y repasamos allá y si los cuesta bastante porque el agua de acá es sucia desde cuando tienen el problema usted con el agua potable o nunca han tenido si lo hicieron entrevista de que les iban a poner el agua potable pero nunca la pusieron sólo fue el engaño nada más y nunca la pusieron cuando llega el invierno por ustedes se alegran pero cuando llega el verano se afligen porque es más difícil la situación si nos afligimos porque los cuesta bastante a los vecinos que lavamos con asiento más bien con arena prácticamente y cuando se quedan sin agua como hacen con el naciente no lavamos esperamos que recoja y madrugamos mejor el siguiente día y el gobierno municipal no les manda a pipas nada es que el gobierno de acá de este barrio no se acuerda no se acuerda y prácticamente mire las casas como estamos y tampoco nos ayuda ni con agua ni con nada bien muchas gracias su nombre por ejemplo karen gisela pineda bueno gracias a karen pues el llamado a las autoridades correspondientes que pongan el ojo aquí en el barrio en la colonia las sidras aquí en santa rosa de copan vamos al hogar también con 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 esta señora su nombre maria elena maria elena pues bueno viene llegando a lavar la ropa y alcanza el agua para que ustedes cumplan aquí con bueno a veces no verdad porque a veces viene mucha gente a lavar y aquí hay bastante familia para mí mire si hay bastante y cada día y más así que el llamado a las autoridades correspondientes con este contacto compañeros le informó a ericruz desde la capital del occidente regresamos a los estudios principales